Música Momento de abordar nuestro tema del día y para ello le vamos a dar la bienvenida al señor Domingo Izquierdo quien es director de la escuela Taller Sucre. Bienvenido, un gusto tenerlo acá en El Mañanero. Gracias por participar. Muchísimas gracias a ustedes en todo caso por la entrevista. Director, ¿ya se ha visto cómo están los daños dentro de la capilla de la Virgen de Guadalupe? Sí, efectivamente, hace ya un año más o menos, se desprendió un trozo, vamos a decir, del revoque, no de la cubierta, no de la bóveda exactamente, sino del revestimiento interior de dicha cubierta, que tiene una forma abovedada. Ese desprendimiento se dio menos mal en horas de la noche, tal vez de la madrugada, y fue a la altura de la mesa litúrgica. Eso en el horario de la misa hubiera sido fatal, por supuesto, para el sacerdote que oficia la misa. Y alarmado, Monseñor Jesús Juárez se apersonó por la escuela Taller y nos pidió que tomemos alguna medida de precaución. Así lo hicimos. Colocamos una red justamente por encima de esa área, ya que, claro, de modo preventivo, era la única manera de continuar siguiendo con los servicios litúrgicos. Pero, por supuesto, también los feligreses corrían peligro. Entonces se decidió cerrar la capilla por un tiempo para retirar todo el material suelto, es decir, este revestimiento suelto, porque la estructura como tal de la bóveda está en buen estado. Si bien presenta algunas fisuras de muchos años pasados, están pasivas, es decir, no están activas, no representan ningún peligro. Ha transcurrido un año y, mire, no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades, ni eclesiásticas, ni municipales, porque, en todo caso, hay que aclarar a modo de introducción que, si bien se está restaurando la catedral en su conjunto, no existe un proyecto específico para la restauración del interior de la capilla de la Biblia de Guadalupe. Simplemente, ahí esta restauración se la lleva en la catedral, no así la capilla. Bueno, en realidad comprende también la capilla, pero solamente este proyecto, financiado tanto por el municipio como por la gobernación, solo contempla los exteriores, o sea, la parte exterior. Contempla cuatro módulos, incluyendo la capilla de la Virgen de Guadalupe. Estos módulos son los siguientes. La torre, las cuatro fachadas, dos que no se ven, que dan hacia la Gobernación y hacia el Archivo de Bibliotecas Nacionales, hacia el seminario, hacia Cristóbal. La barra del atrio, había dicho, la torre, las cuatro fachadas y la cubierta. Estos cuatro componentes ya tienen un financiamiento y se están ejecutando. Pero este proyecto no contempla el interior, ni de la catedral, ni de la capilla de la Virgen de Guadalupe. Se habla de unos estudios que tendrían que realizarse para poder llevar adelante una refacción también de lo que es la capilla de la Virgen. ¿Qué estudios se deben hacer? Bueno, como en toda obra, se necesita un proyecto, ¿no? Y este proyecto es el resultado de un diagnóstico. Entonces, nosotros ya al hacer este retiro del revestimiento, en esa ocasión, como le mencionaba a un principio, hemos constatado que existe un problema de desprendimiento de revoques debido a la penetración de humedad en el pasado. Ya no entra más humedad, ya no ingresa humedad. Sin embargo, el material de revestimiento, todo ese revoque que cubre tanto las paredes como el interior de la bóveda, ya no tienen una capacidad de adherencia. Ese es el diagnóstico. Ya están pasmados, se dice en la jerga entre los técnicos y los albañiles. Este material pasmado ya no se adhiere bien, por lo tanto, es suficiente una vibración, ya sea de un petardo, un coche que pasa de alto tonelaje cerca por la vía, al frente de la capilla, o bien un pequeño sismo que se suelen dar, que son imperceptibles, para que un trozo que está ya a punto de desprenderse simplemente caiga, ¿no? Hay que considerar que se trata de una altura de 12, 15 metros, que puede ser fatal para cualquier ser humano. Bueno, nosotros hemos salido a las calles también y le hemos consultado a la población. ¿Debemos apoyar en la restauración de la capilla? Por supuesto, ese es un bien de toda la población, obligación de las primeras autoridades, iniciar campaña, ver de qué manera se va a restaurar. Por supuesto, son instituciones que deberían contribuir, porque no solo la entrada debe servir para recibir dinero, sino también para cumplir obligaciones. Sí, me imagino que sí, que es un patrimonio histórico de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, se debe apoyar. La verdad, es un tema que, como patrimonio histórico, tendría que ser atendido por ellos, ¿no? Pero, bueno, es una decisión ya institucional. Sí, por supuesto, la mayoría de la gente que viene acá y gasta en Sucre, es precisamente a venir a visitar a la Virgen o su patrimonio. Por supuesto que tiene que invertir, es una inversión. Claro, son instituciones públicas que deberían, sí o sí, les corresponde a ellos al menos como autoridades. Es un patrimonio histórico. Claro. Todos coinciden, todos los chiquisaqueños debemos ver la manera de poder aportar para que se pueda restaurar esta capilla y, bien dicen, es un atractivo turístico también más de nuestra ciudad. Sí, por supuesto, tenemos que hacer un esfuerzo, tal vez, destinar parte de los recursos que se recaudan al momento de vender estos puestos de recorrido. En fin, hay mecanismos, hay formas para financiar la restauración de este bien patrimonial que, como verán, las imágenes son dramáticas, ¿no? Es una pena que la capilla de la Virgen esté en ese estado. Ya le digo, se ha cerrado cabalmente estos días, quien diría, es una mera casualidad, pero como la población puede interpretar como vea conveniente, que cabalmente en estos días de la festividad de la Virgen de Guadalupe ha caído nuevamente un trozo de revoque, ¿no? Entonces, es el momento de actuar, no es posible que esté en ese estado, nada menos que nuestra catedral y, además, ese templo que es todo un símbolo para el pueblo católico y para los devotos de la patrona de la ciudad. Bueno, don Domingo, muchas gracias por su presencia, mi querido. A ustedes las gracias por la invitación. Ahí está. De esta manera nosotros cerramos nuestro tema del día.